La sombra muere que Dios si sabe de su magia Concercida sin perdido mucho tiempo antes de nacer La sombra muere que Dios si sabe de su magia La sombra muere que Dios si sabe de su magia La sombra muere que Dios si sabe de su magia La sombra muere que Dios si sabe de su magia